bueno lunes precioso le damos carlos le damos tranquilo hasta que suene bueno gracias que pase lindo carlos bueno es precioso lunes el presidente de la república la que se pudo le fue a entregar el pabezón nacional al capitán de la selección se hacen la foto protocolar y en la foto están los jugadores la calle y el pajarito valor está atrás y en determinado momento se agacha y ahí viene ahí vamos a ver la imagen de federico valverde y ahí viene ahí vamos a ver la imagen de federico valverde patate chaval verde se escondió en la foto con la calle vemos las imágenes a ver a ver a ver ahí están viajando otras cosas que sol no me voy a meter yo creo que él tuvo la intención de no salir en la foto hay que fuerte lo que dice si fue así me parece el terror es el presidente de la república oriental del uruguay a quien vos vas a representar con la celeste todos somos celestes no está representando al presidente está en uruguay y él es el presidente del uruguay no es su voto a la calle es estar presidente a verte la bandera y se seguió el presidente muchas gracias estamos acá en la foto porque somos la selección del país apareció el patriota pero no me animo a afirmar que necesariamente él no quiso salir a la foto puede ser tímido como tantos que están ahí atrás porque estaba detrás de ti mire están todos ahí me parece que es una posibilidad un líder del nivel de luís la calle porque uno necesita que nadie lo defienda no quiso salir en la foto y después cuando había un escándalo que se había armado sacó estoy diciendo ustedes se piensa que yo soy voy a dejarles un mensaje en serio puede ser que me voy a exponer de esa manera estaba moviendo las piernas y me acomodaba las medias yo juego al fútbol no interpreten cosas que son ajenas a mí mensaje va concreto no qué pasa se esconde ahora te diréis que es medio pelotudo perdón te diréis que es medio pelotudo perdón no me falta respeto y respete mi trayectoria eso que acaba de hacer pobrecito si estaba en tercera fila después no me podés decir que se te caían las medias porque no se te veía lo único que se te veía era del cuello para arriba no sé si lo votó no lo votó si le gusta no le gusta pero le dio pasto a las bestias para que todo el mundo saliera a decir todo esto sé que la tenía dentro del amigo no podés ser tan inocente de agacharse generó un hecho por una distracción y no asumir desde todo punto de vista que era un acto protocolar y no dimensionar la importancia que tenía por eso te dije que me da la impresión que me dio boludo por eso te dije que me da la impresión que me dio boludo estoy en uruguay 11 25 que vengan y me lo digan a la cara que que tengan buenas noches muchas gracias y que dios los proteja dios proteja a nuestra nación chau chau por ahí si puedo va a ir mi aporte ahora volvieron las carteras al barrio ahora podemos salir con cartera ahora tu y bergarismo volvieron las carteras volvieron las carteras te doy la cola gracias